La fiesta de Halloween más grande de la historia está aquí. La maldita fiesta, la profecía. Este 27 de octubre el Foro Magno de Santa Anita será el maldito lugar. Donde se llevará a cabo el más grande e importante festival de Halloween en México. La maldita fiesta, la profecía. Brazaletes Joss, patrocinador oficial, tiene tu kit maldito. Encuéntralo en el Facebook de Brazaletes Joss y de Albirote. 27 de octubre, Foro Magno en Santa Anita. Premio a primer lugar un automóvil. Además, viajes a la playa y muchos premios más. Con gigantes asesoramiento, zonas VIP, alimentos y los mejores DJs de México. 27 de octubre, la maldita fiesta, la profecía. Patrocinado por Brazaletes Joss, la mejor opción en identificación. ¡Suscríbete al canal! Gracias.